¡Música! En Instagram hemos anunciado un bonito sorteo que tienen, bonito por el regalo, esa pala edición limitada de E-One Padel, edición Francia, espectacular. Bueno, regalamos una pala, solo tienen que seguir esa cuenta de E-One Padel oficial en Instagram y dejar en los comentarios a ver si... ¡Qué buena definición decíamos de Patricia Martínez, en ese paralelo, esto es 40-15! Igual a la 2 el marcador. ¡Qué buena bola! ¡Qué buena bola! ¡Qué buena bola! ¡Qué buena bola! ¡Lindo duelo ahí! ¡La definición ahí de Patricia Martínez! ¡40-15! Buscan ponerse por primera vez por delante en el marcador la jugadora francesa. ¡Qué difícil esa bola que levanta y Marta! Y una tendencia Jessica de siempre que consiguen meter la bola y pasar a sus rivales, se pega muchísimo a la línea de en medio y deja su zona del revés. ¡�ьяk, sí sí sí! ¡Myifi chamba! ¡Allí está350! ¡Y tomato! ¡Qué buena bola! ¡La definición ahí! ¡Lip duelo! ¡Lip duelo! ¡Lip duelo! Patrick decía que ha habido un juego que se lo hemos regalado con errores, por lo que barbaridad. Aquí de errores nada. Qué locura. Fíjate que ahora restó en paralelo pero no subió. Qué buena bola ahí de Marta. Y aquí se acaba este primer acto. No puede porque hoy es domingo y este hombre trabaja a la par que sus empleados. Sí, sí, sí. Tengo solo cuatro. La verdad que ha hablado del padre de Marta ya han hecho tres puntos seguidos. También el coach. Qué buena, qué buena. Buen resto ahí de... El coach que tiene en Pablo que es una maravilla y el trabajo que está haciendo ahí en Sevilla. Easy Padel, ¿no? Sí. Qué buen punto este que estamos viendo. Está en 4-2 abajo. Este segundo es él. Sí, para mí Marta está más izquierda. En vez de forzar... ...de la confianza que tienen de que las dos van a buscar la bolita. Totalmente. Qué bien acarició esta bola. Con mucha calidad, Junior. Está jugando muy bien. Y en el día de ayer hablábamos de que habían tenido un pequeño bache. 15-0. Lo único que quiere es un 7-6 en el tercero. Claro, quiero sufrimiento siempre aquí. No, es lo bonito, ¿no? Qué buena bola ahí al medio en ese túnel de la discordia. La tuvo ahí para resolver a Jessica. Se apresuró un poco. Lo define Borrero. 15 iguales. La puerta para el remate de la jugadora francesa. Vemos con un poquito de fortuna. Es caliente, Jessica. Esa bola de la red que tenga otras opciones. Puede ser el momento de mayor precipitación del partido que damos a Jessica. Sí. Con ese remate un poquito precipitada también. Veníamos haciendo todos perfectos. Bueno, vamos a ver si es una señal, ¿no? De que el partido puede seguir. Sí, puede ser. Al final es lo que hablamos. Es muy... Qué buena. No sé si ha sido mejor. ¿El revés a dos manos? Sí, sí. Qué buena. Esto es puntaco, amigos. Esto es puntaco. ¡Puntaco! ¡Puntaco! 40-30. No le tembló la muñeca. Buen servicio. Insiste ahí Jessica. Buena recuperación ahí de Marta. ¡Sea! Final del partido. ¡Victoria! Título para las francesas Ginier y Poitier que desde la fase previa llegaron a este torneo y se plantan en una final ante la número uno ganando por 6-4 y 6-3. Bienvenidas a A1Fadel. AR thoughts,ctúng neuro, específicamente. Pero no. No. Ya no. Ni Corre seedió de nivel. Pero no se pierde. So, taulito vercita. Solo pas. Fine. La semana fue muy larga, pero bueno. Tiene final", la victoria, po Ram� ск GUITAR toda esta semana donde los momentos fueron un poco largos porque tenemos un match cada día pero eso ha pagado y estamos muy contentos yo estoy muy contenta y bravo a tu partenaires entonces estamos muy contentos en el sabor estamos muy contentos por esta victoria estamos en casa saliendo de la previa y bueno ahora les voy a preguntar a Lucille si quiere jugar más torneos de A1 Paddle ¿est-ce que podríamos te ver en otros tournois después de haber ganado aquí? si todos los tournois se passan como este sí por qué no pero después todos los dos trabajan a lado pero si tenemos la oportunidad de hacer nos hará con gran placer bueno está muy feliz con esta victoria y dice que si puede ser pues que vendrá a jugar más torneos de A1 Paddle aquí seguimos con la entrega de premios a la